hola qué tal cómo están en esta oportunidad vamos a ver cómo es que se usan estos medidores de distancia láser o distanciómetros estos son unas marcas genéricas pero su uso o la forma en los que se usan son similares a los de las marcas conocidas sí muy bien entonces vamos a empezar por éste le colocamos sus respectivas baterías sí ahora empecemos bien para encender nuestro distanciómetro presionamos por dos segundos este botón así estos distanciómetros pueden medir desde este punto o desde este punto para seleccionarlo presionamos rápidamente este botón y por aquí vamos a ver desde dónde va a realizar la medición vamos a ver presionamos y ahí nos indica desde qué punto va a medir nuevamente y nuevamente lo vamos a dejar vamos a medir una línea recta para eso debemos de ver aquí este punto parpadeante nos indica que la luz láser está encendida entonces presionamos este botón y nos va a realizar la medición y nos va a realizar la medición aquí tenemos se apaga la luz láser para volver a realizar la medición presionamos este botón y encendemos la luz ahora podemos ya medir nuevamente ahí lo tenemos vamos a realizar un par de mediciones más para ver encendemos la luz para ver que las cuatro últimas mediciones lo vamos a tener visible en la pantalla acá van tres uno más entonces las cuatro últimas mediciones de distancia que hemos realizado lo podemos ver aquí en la pantalla también podemos notar que la luz de la pantalla se va a apagar dentro de 15 segundos si no realizamos ninguna medición antes pero si queremos que la luz de la pantalla esté apagada todo el tiempo al final lo estaremos mencionando eso muy bien si queremos limpiar la pantalla de todos estos datos solo tenemos que presionar rápidamente esto así vamos presionando hasta que todos los datos se hayan ido de la pantalla para seleccionar las unidades de medición por ejemplo aquí tenemos el metro y queremos cambiarlo solo debemos de presionar este botón por un lapso de dos segundos así aquí tenemos el pie más dos decimales por aquí tenemos pie pulgada y más fracción de pulgada por aquí tenemos pulgada más un decimal por aquí pulgada y más fracción de pulgada y por aquí por supuesto el metro más tres decimales bien entonces vamos a ponerlo aquí en pies y dos decimales vamos a realizar una medición presionamos el botón de medición y aquí tenemos la medida cuatro pies punto setenta y tres ahora bien si nosotros le apagamos y lo volvemos a encender la unidad seleccionada seguirá igual ahora vamos a realizar otra medición para ver que más lo podemos usar estas unidades fíjense aquí tenemos la distancia cuatro punto setenta y dos ahora si lo queremos convertir en las otras unidades solo presionamos esto por dos segundos y aquí tenemos cuatro pies ocho pulgadas más cinco octavos de pulgada ahora lo convertimos a pulgadas pulgadas más un decimal cincuenta y seis puntos siete pulgadas ahora a pulgadas y fracción de pulgada cincuenta y seis pulgadas más cinco octavos de pulgada y aquí por supuesto en metros un metro y cuatrocientos treinta y nueve milímetros lo vamos a dejar ahí para seguir con nuestra demostración si queremos que la luz de la pantalla esté apagada mientras realizamos las mediciones presionamos este botón por dos segundos por dos segundos se apagó ahora podemos realizar nuestras mediciones y la luz seguirá apagada vamos a hacer otra medición más y como ven la luz sigue apagada para volverlo a encender presionamos nuevamente por dos segundos el mismo botón y la luz volverá a encenderse ahora bien si nosotros le apagamos ahora apagamos el distanciómetro y lo volvemos a encender la luz volverá a encenderse pero si nosotros no queremos que la luz se encienda cuando apagamos y encendemos el distanciómetro eso lo vamos a ver al final ahora si presionamos el mismo botón rojo pero por un lapso de dos segundos lo que va a pasar es que va a medir continuamente y si hacemos un barrido de esta manera y lo detenemos lo que obtenemos es una medida máxima una mínima y una intermedia entre esas dos entonces la medida mínima en este caso sería la que está perpendicular a la pared pero esta opción del instrumento es mucho más práctico en algunos casos como el que les voy a mostrar en un momento pero antes vamos a ver en que otro caso podemos usar esta opción entonces limpiamos nuestra pantalla presionamos por dos segundos el mismo botón y hacemos un barrido en esa parte así lo detenemos ahora aquí podemos ver por ejemplo la distancia máxima que en este caso sería la distancia que hay entre la unión de esas paredes y el instrumento muy bien entonces por ejemplo aquí tenemos estos tres puntos una distancia mínima a la pared una distancia máxima y una intermedia ahora tomamos nuestro instrumento presionamos este botón por dos segundos ahí ya tenemos la medición continua debemos de tener cuidado de no medir otra distancia mayor a lo que queremos medir colocamos esto en este punto que es el punto máximo o la distancia máxima de la pared vamos aquí con mucho cuidado esta sería la distancia mínima y la distancia intermedia que lo tenemos por aquí lo detenemos la medición y aquí tenemos las tres medidas la máxima la mínima y la medida intermedia como les dije creo que esta situación es mucho más práctica para esta opción del instrumento para realizar la suma de dos distancias lo que se hace es esto preparamos el distanciómetro realizamos la primera medición aquí lo tenemos ahora presionamos rápidamente este botón y aquí nos sale el signo de suma ahora realizamos la segunda medición presionamos esto y aquí tenemos la suma de esas dos distancias ahora vamos a limpiar esto para ver la sustracción muy bien entonces para hacer la resta de dos distancias primero medimos la primera distancia lo vamos a hacer desde aquí ahora presionamos el mismo botón que presionamos antes pero esta vez dos veces la primera es para la suma la siguiente para la resta ahora realizamos la segunda medición lo vamos a hacer desde aquí y aquí tenemos la diferencia de esas dos distancias para calcular un área presionamos este botón rápidamente y aquí nos pide la primera medición uno de los lados del área que queremos saber realizamos esta primera medición ahora nos pide la segunda medición ahí lo podemos ver realizamos la segunda medición y aquí tenemos el área que por supuesto como lo tenemos en metros el área lo vamos a tener en metros cuadrados si queremos seguir midiendo área presionamos el botón rojo y nuevamente podemos seguir midiendo áreas para medir volumen presionamos el mismo botón pero esta vez dos veces y aquí tenemos un cubo y nos está pidiendo la primera medición vamos a medirlo ahora nos pide la segunda medición vamos a medir esto por aquí y ahora nos pide la tercera medición la altura y aquí tenemos el volumen en metros cúbicos si queremos continuar midiendo volumen presionamos el botón rojo y seguimos midiendo volumen ahora el método de pitágoras 1 presionamos el mismo botón tres veces rápidamente así y esto nos puede servir para medir en forma vertical u horizontal lo vamos a hacer aquí en forma horizontal entonces medimos en este caso la hipotenusa ahora nos pide esta otra distancia realizamos la medición y la distancia resultante es la distancia que hay entre el primer punto que medimos y el segundo punto ahora el método de pitágoras 2 para eso presionamos el mismo botón cuatro veces uno dos tres cuatro y nos pide esta distancia vamos a medir esta distancia de aquí así ya ahora la segunda que quede perpendicular a la pared y la tercera y el resultado de esas tres mediciones es la distancia que hay entre el primer punto y el tercer punto y por último el método de pitágoras 3 para eso presionamos el mismo botón cinco veces tres cuatro una más y cinco y aquí nos pide esta distancia lo vamos a hacer en horizontal pero también puede ser en vertical entonces esta distancia ahora nos pide la siguiente y la tercera y la distancia resultante que nos da es la distancia que hay entre el primer punto y el segundo punto que medimos este distanciómetro almacena las últimas 20 mediciones que realizamos y para acceder a esa memoria presionamos este botón rápidamente ahí nos indica la posición en la que estamos en dicha memoria para acceder de forma ascendente en esas posiciones vamos presionando el botón rojo ahora si queremos acceder de forma descendente presionamos este botón también este otro botón nos sirve para acceder a la memoria de forma ascendente si notamos que las mediciones que estamos realizando están por encima o por debajo de lo que realmente deben ser eso lo podemos corregir realizándole una calibración para eso primero lo apagamos ahora presionamos el botón rojo por un lapso de 5 segundos ahí aparece este indicador ahora presionamos el mismo botón rojo por 2 segundos y nos sale la opción de calibración aquí presionando el mismo el mismo botón rojo rápidamente podemos elegir entre más 7 y menos 7 que le vamos a sumar o restar a todas las mediciones que vamos a realizar por ejemplo aquí estamos en 4 si seguimos presionando esto va subiendo hasta el 7 y luego aquí ya podemos seleccionar desde menos 7 y así va disminuyendo hasta 0 lo vamos a dejar aquí en 0 después de la calibración si presionamos por 2 segundos el mismo botón nos da esta opción la del sonido aquí está encendido pero si presionamos rápidamente el botón lo habremos apagado entonces el sonido que emite cuando presionamos las teclas lo habremos apagado si volvemos a presionar el mismo botón por 2 segundos nos da esta opción la de la iluminación de la pantalla si lo apagamos y lo dejamos ahí ahora vamos a apagar el instrumento y volverlo a encender entonces presionamos esto ahora presionamos esto para encenderlo y como ven la luz está apagada también el sonido ya no escuchamos ningún sonido al presionar las teclas tampoco tenemos iluminación en la pantalla ahora si queremos volverlo a su estado original tenemos que ingresar en el modo de calibración entonces primero lo apagamos ahora presionamos este botón por un lapso de 5 segundos nos va a aparecer este indicador ahora presionamos el mismo botón pero esta vez solo por 2 segundos y nos va a aparecer la opción de calibración ahora nuevamente presionamos por 2 segundos tenemos la opción de sonido como está apagado lo vamos a encender presionando rápidamente el botón ahora presionamos por 2 segundos para ir a la opción de iluminación aquí también como está apagado lo vamos a encender presionando rápidamente ahí lo dejamos vamos por aquí y ya tenemos la iluminación pero lo vamos a apagar ahora lo encendemos ya tenemos la iluminación y también el sonido cada vez que presionamos las teclas muy bien como hemos visto todas sus funciones son muy intuitivas y prácticas y si ya lo tienen y lo están usando seguro que estarán de acuerdo que estas cosas son muy geniales ahora vamos a ver este otro modelo